¿Qué es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación? ¿Qué es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación sobre la Universidad y la Educación? ¿Qué es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación sobre la Universidad y la Educación? Lo que más he disfrutado de mi vida, poder hacer excursionismo. Ciertamente que ya en este momento, en parte por mi edad, en parte por la situación social que está pasando el país, yo ya no me arriesgaría. El poquito tiempo que me queda es un poco descansar, es un poco dormir, tengo que decirlo, es un poco en ocasiones ver alguna serie y se acabó.